Música Demostrando el talento y el arte estos jóvenes de diferentes centros educativos de Morazán se presentaron en la semifinal de la Liga Atlética Policial un programa de prevención que ejecuta la Corporación Policial Música Hay una participación de más de 100 alumnos que son beneficiarios directos del proyecto aparte de los familiares que indirectamente se involucran Hoy van a estar representadas 4 escuelas de 4 municipios del departamento Gotera, San Simón, San Isidro y San Fernando Primero potencializar el talento en los jóvenes para que les sirva de beneficio para ellos y también sacarlos del ocio y evitar también que puedan verse involucrados en cuestiones ilícitas posteriormente Son jóvenes que a través de este programa han despertado su talento artístico en el cual han sido apoyados para participar en diferentes presentaciones Bueno, la verdad de las cosas que el Ministerio de Educación y la apuesta del Plan Cuscatlán es seguir articulando con las diferentes instituciones para lograr tener más jóvenes involucrados en procesos de prevención Esto puede ser deporte pueden ser acciones o actividades de música, de recreación, de danza, de teatro, en fin Entonces la proyección es continuar llevando todo este tipo de temas para fortalecer y por qué no decirlo también para ir descubriendo elementos que nos permitan a los jóvenes y poder tener una visión de futuro Para el Ministerio de Educación este tipo de programas ayuda en la formación de los estudiantes pues no solo se aprende en cuatro paredes sino también en actividades recreativas como estas Para este año electivo 2020 el Ministerio de Educación y la Policía Nacional Civil tienen previsto seguir ampliando los programas de prevención en el departamento de Morazán Con imágenes de Saúl Morales Fidel Hernández Noticiero TVM ¡Gracias! 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 ¡Gracias!